Hacia Belén La risa se ñojoce y viene la borriquilla La vela se embebe la más grande maravilla Y van solitos los dos, ninguno se entretenía Hablando cosas de Dios, pasan la noche y el día Llegados son a Belén, me son mi esposa de abilidad Y al poder de San José, las lágrimas le caían Notando de tu esposo, dice la Virgen María Que si otra cosa no hallamos, a qué portar bastaría Que si otra cosa no hallamos, a qué portar bastaría A veces me han encontrado, donde los bestias había Ya dije como es tan buena, carpintero le decía Acuéstate buen marido, hasta que amanezca el día Que si llegase la hora, yo misma te avisaría A eso de la medianoche, sin que un niño de mía De repente hace patria, ya despertó de la alegría Porque no más avisado, esposa, esposa María Que ha nacido rey del mundo, mientras que el mundo dormía Que ha nacido rey del mundo, mientras que el mundo dormía Mira qué grande que siendo Dios, en un pesebre pobre nació Mira qué grande que siendo Dios, en un pesebre pobre nació Mira qué grande que siendo Dios, en un pesebre pobre nació Mira qué grande que siendo Dios, en un pesebre pobre nació A eso de la medianoche, sin que un niño de mía De repente hace patria, ya despertó de la alegría Porque no más avisado, esposa, esposa María Que ha nacido rey del mundo, mientras que el mundo dormía Que ha nacido rey del mundo, mientras que el mundo dormía